Hola, buenas noches, soy María Dolores Alcedo y bueno, por primera vez voy a jugar el máster en la B y bueno, estoy en baladísima, me tengo fe, independientemente de los resultados lo voy a disfrutar y bueno, agradecida al circuito por mi gran oportunidad y por mi gran oportunidad puede ser y bueno, eso ¿Es importante arrancar bien? Es muy importante arrancar bien y es muy importante disfrutarlo también Mi rival, la verdad que es una canuda, así que creo que no va a haber sido inconveniente y bueno, voy a tratar de ser mi mejor playlist, no sé yo Felicitaciones y mucha suerte Gracias